El presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Miguel Eduard, cuestionó la presentación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional que busca acabar con los monopolios de los proveedores en el tema de los medicamentos para que sean adquiridos de manera directa, sin sobrecostos. Realmente los políticos no pueden generar condiciones de que ellos no sabían o generar información de que no conocían. Los últimos tres gobiernos, los últimos 15 años, han sido cómplices de toda esta situación que se ha dado porque en realidad no han generado o no han ido en dirección de encontrar una solución a estos problemas que aquejan a la institución. Al contrario, lo que han es acumulado más problemas hacia la Caja de Seguro Social porque tanto intereses políticos como económicos son los que ponen por delante y no el interés de solucionar los problemas de la Caja de Seguro Social. ¡Gracias!